Al niño de Dios no le importa que te haya resalado, solo le importa que lo hicieras. ¡Cállate, levántate! Si hay que cambiarlo. Estoy seguro que tus demás compañeros deben estar a su lado. Diciéndole que tú no debes tocarla. Chico, ¿pero de qué hablas? ¡Que todos ellos acaban de ir para el infierno! ¿Qué? ¡Para el infierno! ¿Para dónde? Y yo fui el único que me quedé. Y todo porque me equivoqué en las elecciones, chico. ¿Elecciones? ¿Cuáles elecciones? Las elecciones, Miguel. Que vinieron unos diablos a darme y poder. ¿A quién le daríamos nuestra alma por toda la eternidad? Y pues había dos candidatos, chico, ya tú sabes. El abuelito Dios. Y el grandioso Satanás. Y fue todo votado por él. Y yo también quería votar por él. Pero le confundí. Y todo por estar pensando en pelear que no me había mareado mi chico la piraña. ¡Ay! 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 Dios, me va a quemar la gente sin sentido. ¿Y si ya sientelo? ¿Ya me habría respira? ¿Me habría oído que Dios todo lo veía, Miguel? Ay, bueno, sí, sí. Pero generalmente no castiga inmediatamente. Es una ley. Ay, bueno, ¿qué vas a entender tú de esto? ¡Cállate ya! Tiene que hablar. Um... Uuuuuuuuuuuuuuuuuu... Ahah, ja, 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 ja. ¡ raise, ja, 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 ja... Pero qué música mebra sonエ? Sí, ¿harte? Y algo... Bueno. Bueno, bueno. Bueno... Bueno... ¿Señor? ¿Señor? ¿Quién habla? Yo soy de la cabina. ¿Qué sucede? Si es que es el otro amigo de la cabina, papá. Creo que sabes tú más allá sobre las leyes que rigen los misterios de los suyos. Decidiste en paz a tu amigo, papá. Sí, señor. Estoy tratando de alinear con eso. Pero le llamo por otra razón. La requeridad del servicio sería del juicio. Eso tú no lo puedes hacer. El cliente de ti en el que insta merezca esa parte. En la de los servidores o en la de los condenados. ¿Se te apresa mi marzo? No, 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 no. Justo estoy tratando el día del fuego. Y quiero concluir antes de que me pongan las caras de la tierra. Oh, sí, sí, una cosa más, señor. Oigan, si los pastores no se hubieran equivocado por cuenta propia. Decidieran que sus almas pertenecieran a Satanás. A ver. 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 ¿Me gusta la paz? A ver. A ver. A ver. Es que sea el nacimiento del híbrido, todo ese híbrido está en mi hermenía, ve y lleva a la oportunidad y espero que estén todos, son mis invitados especiales, no lo olvides y no te necesitas problemas. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Eh, Miguel! ¡Miguel! 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 ¡Chicos, no es momento de ponerte así! ¡No es momento de ponerte así, chico! ¿Parece? ¡Miguel, Jesús! ¿Quiénes que son? Hay que llamar a los pastores a portar la coma deuda. Venga, Miguel, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, muy fácil, tengo que retar a Satanás a un combate sin trempa. Sí, claro, y lo voy a hacer sufrir, y lo voy a hacer sufrir por haberme hecho pasar por esta ambición. A mí también me gusta el combate, Miguel. Yo soy boxeador, y me estoy tratando para mi pelea que tengo en Miami, chico, con la piraña. Tú debes ser un gran peleador, Miguel. Por lo menos por supuesto. Aunque yo nunca he golpeado a nadie con mis manos. Qué cosas tan evolucionadas y tan prehistóricas. Venga, Miguel, ¿cómo piste a ganar el Satanás? ¿No es con orgullo? No es muy fácil, tengo mi espada. ¿Por qué? Esta espada fue creada antes del inicio de los tiempos por él mismo. Y sus poderes son tan terribles que si ahora mismo lo quisiera, todo el universo estaría después. Venga, Miguel, ¿y entonces por qué tú no eres el amo impuestionable de todos los besos? Bueno, porque está Dios, y su poder va a irse allá del entendimiento. Entonces no es que tú seas bueno, sino que le tienes miedo. Nos valen calles. ¿Y qué pasa si alguien se quiere robar tu espada? ¿Qué pasa si alguien se quiere robar tu espada? No pensaba. Sí,no pasaría absolutamente nada. Esa espada, tiene poder solo lo que está lo de mis manos. Fuera de ellas, firme todo su poder. ¡Qué necesito! ¡Aaaaaaaaaaah! Tu eres uno de esos pasones, no? ¿Te llamas? Sí, Miguel, no sencillamente manipuló ¿Quién le pudo haber pasado? El iba bien contento con el sataná ese chico El iba que tus demás están llenos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me hables de eso, por favor! Es el momento ¿Satanás? ¿Satanás? ¡Satanás! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya! ¡Ya cállate! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo, el alcalde de mí Potentado de Dios Potentado de Dios Potentado de Dios ¡Ay, ay, ay! Los pastores que engañaste ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No! No, no! ¿Qué quieres? Quiero decir Ese espantado de tindre imponezo Que no recuerdas como Y es modo esquerida Cuando teníamos a nuestro mandamiel entre contentados Que no Lo recuerdas Lo recuerdo Lo recuerdo Pero no temas Todo tiempo Todo tiempo ¡Noooo! Hablas, hablas como si te estuvieras despidiendo en este momento en este momento lo vi en mis sueños ¡A la misma cosa lo diría yo! ¡No, no! La recta lo que lo dice es muy claro ¿Puedo caer yo o a que yo esta? ¡Oh, yo! ¿Quieres? ¡No, no, no! Tienes que ser una recta Pero, ¿qué pasa? ¿Qué vas a decir? Ya no lo haces Solo te diré que este álbum no la tendrá nada más fácil Bueno, este, es aquello